Hola, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Josefa Cabazos Olivos, soy médica, payosiquiatra, especialista en estudios avanzados en niños y familias y estoy aquí para platicar con ustedes acerca de algunos consejos para el cuidado de la salud mental de los niños, las niñas con algún trastorno del neurodesarrollo como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que durante esta charla me van a escuchar abreviarlo como TDAH o niñas y niños con trastornos del espectro autista. Sí, además de ser profesionista de la salud mental infantil y del adolescente, soy mamá de dos. Lo que me permite saber por experiencia propia que muchas veces las estrategias y los consejos se pueden escuchar muy fáciles, pero es realmente difícil de o implementarlos puede significar un reto. Quisiera que al final de esta sesión, pequeña sesión, se quedaran con cuatro cosas. Es muy importante cuidarnos. Si nos cuidamos nosotros podemos cuidar mejor a los demás. El comportamiento, especialmente en los niños y las niñas y especialmente en los niños y las niñas con trastorno del espectro autista, quiere decir algo. Es una forma muy importante de comunicación, por lo que necesitamos observar y estar siempre pendientes de los cambios que pudieran existir. Otra cosa, las actividades de aprendizaje escolar en casa, en esta situación, están significando un esfuerzo extra y un estrés extra, sobre todo para la población de niños y adolescentes con TDAH. Y por último, me gustaría recalcar que lo más importante cuando no sepamos qué hacer o cómo lo estamos haciendo, es demostrarle a nuestros hijos que estamos para ellos. Para cuidar del otro, primero debemos empezar por cuidarnos nosotros mismos. En este momento estamos viviendo tiempos de cambio. Ha cambiado nuestra rutina, ha cambiado nuestro trabajo, ha cambiado la forma de relacionarnos. Ahora todos estamos en casa y ante tiempos de cambio es necesario desarrollar estrategias de afrontamiento, estrategias para poder estar mejor en nuestros tiempos. Los padres, las madres y los cuidadores, tenemos una gran responsabilidad en cuidar el ambiente familiar y procurar que este ambiente sea un ambiente positivo, que nos permita crecer y salir de esta situación de crisis fortalecidos. Entonces, para poder cuidar de los demás, primero necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Es como cuando vamos en el avión y nos instruyen siempre a que si existe una despresurización, primero utilicemos la mascarilla de oxígeno nosotros y después se la pongamos a quien nosotros vamos cuidando. Este es un buen momento para hacer un esfuerzo extra y practicar activamente la paciencia, la escucha empática, la empatía, la tolerancia, la frustración. Es decir, que no siempre las cosas van a ser como nosotros queremos o no siempre van a salir como nosotros queremos, especialmente en este tiempo de crisis en donde hay muchas cosas fuera de nuestro control. Ayudar a nuestros hijos en este cambio de forma positiva, escucharlos, validar sus sentimientos y emociones y ponernos un poco en su lugar les va a transmitir seguridad. Para los niños con trastornos del espectro autista, estos cambios en las rutinas, estos cambios en su día a día pueden significar estrés. Muchos niños y niñas que no verbalizan pueden expresar ese estrés por medio de comportamientos diferentes. Algunas mamás me han comentado que en la primera o segunda semana vieron a sus hijos sin cambios, pero después de que pasa un tiempo, si los cambios se empiezan a presentar, ¿qué es lo que podemos notar nosotros como cambios relacionados con la ansiedad o conductas de ansiedad? Es normal que cuando estén ansiosos, frustrados o tengan miedo, los niños dentro del espectro autista presenten resistencia a cambiar las rutinas, mayor frecuencia en sus movimientos o conductas estereotipadas, irritabilidad, si son más pequeños aumento en los berrinches, alteraciones en el patrón del sueño o de la alimentación, mayor aislamiento social e incluso podemos notar un aumento en la frecuencia de conductas repetitivas y de conductas que los pueden llevar a lesionarse. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer yo en casa para ayudar a disminuir esta ansiedad? Lo que yo puedo hacer es, primero, acuérdense de la A, analizar por qué está pasando esta conducta. ¿Cuál es el desencadenante de la conducta? ¿Es el cambio en la rutina? ¿Es el cambio en el ambiente? ¿Es algún estímulo sensorial que está causándole ansiedad? ¿Es miedo a algo? Entonces, una vez que observemos y que identifiquemos el factor desencadenante, es importante prevenir estas situaciones, ayudar a reconocer a nuestros hijos cómo se siente en nuestro cuerpo la ansiedad. Para esto nos podemos ayudar de un esquema, por ejemplo, y que dibujen de forma creativa lo que están sintiendo. Y podemos implementar como una herramienta, como una caja de herramientas, en donde tengamos algunas estrategias que ya nos han servido antes para disminuir la ansiedad. Como, por ejemplo, podría ser una tarjetita con respirar cinco veces profundo o otra tarjetita en nuestra caja de herramientas que diga hacer actividad física. Cada mamá y cada papá conoce mejor que nadie a su hijo y sabe lo que le ha ayudado a calmarse previamente. A algunos niños les calma, por ejemplo, el mecerse o la disminución de los estímulos y a algunos otros, les calma el aumento en la estimulación sensorial. Entonces, una de las recomendaciones es hacer esta cajita para los momentos difíciles en que las conductas de ansiedad sean mayores y podamos utilizar las estrategias. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A esta población en particular, en este momento, no es extraño que les esté causando un esfuerzo extra a las actividades escolares en casa y la organización. Para esto, necesitamos como padres, ahora más que nunca, reforzar nuestras habilidades de entrenamiento y de manejo de la conducta. El primer paso para poder manejar mejor la conducta es saber qué es normal y qué no es normal. Es normal que los niños con TDAH sean hiperactivos o tengan problemas de atención. Para esto, lo que podemos hacer, o que se quieran estar moviendo todo el tiempo, o que sean ruidosos, por ejemplo. Tenemos una gran variedad de síntomas dentro de también este espectro de lo que significa el TDAH. Entonces, una sugerencia es incluir en la rutina diaria, la rutina nos va a ayudar a estructurar el día, incluir actividades físicas, incluir juegos creativos que sepamos que les gustan, juegos de mesa, o actividades para pintar, actividades en donde puedan expresar toda esa energía que tienen adentro y actividades en donde puedan moverse también. Dentro de las rutinas, un tip para cuando estén diseñando las rutinas y sus hijos o hijas tengan TDAH es poner una actividad que no es tan gratificante previa a una actividad que es muy gratificante. De esta forma, podemos conseguir que haga la actividad que es como aburrida y después que obtenga la recompensa haciendo la actividad gratificante. No olviden ese tip. Muy bien. Es importante mantener el contacto o la comunicación abierta con el personal de la escuela y hacer los ajustes necesarios para llevar a cabo las tareas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la comunicación con nuestros hijos de esta población? Primero, darnos cuenta de que nos están escuchando, hablarles con instrucciones claras, cortas y viéndolos a los ojos y comprobando que están escuchando la instrucción. Otra cosa que podemos hacer es dar refuerzos positivos. Cuando se porten bien o realicen una conducta esperada por nosotros, decirle que lo está haciendo muy bien. Enfocarnos en lo positivo. Recuerden, los niños van a buscar la atención de sus cuidadores, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Entonces, con estos refuerzos positivos, lo que nosotros estamos logrando es que hagan una conducta esperada y que tengan un refuerzo positivo que a la vez va a aumentar su autoestima. Escojan sus batallas al momento de hacer las actividades escolares. Lo más importante en este tiempo es preservar esa relación padre-madre e hijos, que nos ayuda a sentirnos seguros y que nos ayuda a salir adelante en situaciones de crisis. Es importante el aprendizaje. Sin embargo, pongan metas claras y metas alcanzables para que los niños puedan sentir que están logrando sus metas y que están haciendo bien las cosas. Muy bien. Algo muy importante es que no siempre vamos a tener las respuestas para lo que tenemos que hacer. Muchas veces vamos a tener dudas de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. No es necesario que siempre sepamos exactamente qué responder. Los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes, lo que necesitan es que estemos para ellos, que se sientan que estamos ahí, que los aceptamos, que los queremos como son y que estamos con ellos promoviendo esta seguridad y este crecimiento familiar. Antes de terminar, me gustaría también no dejar de mencionar que el sueño y la calidad del sueño es muy importante. El sueño afecta nuestra conducta, el sueño afecta nuestra atención, nuestra capacidad para poner atención, nuestra capacidad para regularnos. Por favor, papás, mamás, promuevan una buena higiene de sueño. Y lo más importante, promuevan un ambiente positivo en donde podamos cuidarnos a nosotros mismos y podamos cuidar a nosotros mismos y podamos cuidar a los demás. Ajá. Espero que les haya sido útil estos consejos. Trate de hacerlos prácticos, no solo como profesionista, sino también como mamá de dos personitas. Entonces, por favor, recuerden día a día, al momento de despertar, que es importante cuidarnos primero nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Muchísimas gracias por su atención y espero que les sea útil. Gracias.